Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el director de carreras de la máxima categoría, o sea Michael Massey porque Michael Massey bendice el nuevo circuito urbano de Miami y bueno, además con esto rechaza los comentarios sobre una carrera en un parking o sea en un estacionamiento y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la publicación del nuevo calendario de la temporada 2022 de Fórmula 1 reveló que para el próximo día 8 de mayo se estrenará un nuevo trazado el esperadísimo circuito urbano de Miami tan ansiado por Liberty Media en lo que fue su primer triunfo logrando este segundo gran premio en territorio norteamericano a falta de apenas medio año del evento, los preparativos del circuito ya comenzaron y aprovechando que la caravana de la Fórmula 1 estuvo en Austin para la celebración del reciente gran premio de Estados Unidos algunos miembros de la FIA se desplazaron hasta Miami para ver los dichos preparativos bueno, Massey quien es el director de carrera del gran circo y el máximo responsable de la FIA en la Fórmula 1 fue uno de los enviados, terminó satisfecho con lo visto y bueno y esto fue lo que dijo el mismísimo funcionario de la FIA en palabras recogidas por el medio Razer es un circuito adecuado, está lejos de ser una carrera en un aparcamiento lejos de eso teniendo en cuenta el trabajo que se está realizando allí en varios ámbitos la instalación va muy bien y será algo único bueno, es genial, no los envidio la forma en que tienen que integrar una temporada de la NFL entre todo el trabajo que están haciendo y de alguna manera compartimentar las áreas de trabajo que están haciendo en el estadio creo que es un mérito para ellos estaban haciendo un trabajo importante allí la semana pasada y obviamente tuvieron que volver a poner todo de forma que el juego de los Dolphins ocurriera el fin de semana y comenzara de nuevo al día siguiente eso es lo que dijo el mismísimo Massey alabando el trabajo de los operarios y también del mismísimo promotor las preocupaciones de hoy en día se centran ahora en Qatar y Árabe Saudí el primero porque no posee la homologación necesaria para poder albergar una competencia Fórmula 1 y el segundo sencillamente porque este trazado aún no está construido bueno, no obstante el mismísimo Massey no se mostró preocupado por el circuito normal de los SAIL que he visto recientemente dejando entrever que está listo y que será todo un trámite bueno, y con esto concluyó el funcionario de la FIA aún no está homologado, haré la inspección de homologación la semana de la carrera pero no veo nada en el momento actual que impida que se emita un grado 1 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!